El escritor chino Jan Lian Ke presenta su nuevo libro, Canción Celestial de Balou, un desgarrado relato del sacrificio de una madre por sus hijos. Lian Ke, que actualmente da clases en la Universidad de Hong Kong, ha sido censurado y autocensurado en múltiples ocasiones y muchos de sus libros no están disponibles en China, mientras que los más críticos le acusan de escribir novelas para extranjeros. Ni su familia ni mucha gente de su pueblo local han leído sus libros y lían que así lo prefiere, ya que según palabras del autor pensarían que está loco por escribir cosas tan malas de su pueblo. ¡Gracias! En el futuro planea escribir algo sobre la pandemia y hacer un alegato por la memoria para no caer en el olvido, que según Lian Ke es nuestra verdadera enfermedad colectiva.